A cargo de Cebol, que es una empresa nacional, presidente del gobierno central y por instrucción de nuestro hermano presidente Luis Alcino, nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca y a través de nuestro hermano ministro Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural y a la cabeza de la ingeniera Fátima Pacheco, gerente general del SEDEN, es que Cebol comienza a retomar el proyecto de Potosí. Ustedes saben que Cebol esencialmente tiene dos plantas, una de planta de Oruro y otra de la planta de Potosí. Oruro ya en producción y la estamos reactivando. Potosí, la planta que se encuentra a alrededor de un 90% de construcción, nos queda alrededor de un 10% para terminarla y fue paralizada, nuestra planta, nuestra empresa pública fue paralizada por un gobierno de facto, por gente que lo único que buscó es destruir nuestras empresas públicas, destruir el trabajo de todos los bolivianos, que era para nosotros, para los bolivianos, para los hermanos potosinos, para los bolivianos en general. Entonces, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce, que se toman las acciones correspondientes y decidimos llevar adelante la conclusión de esta planta de cemento. Cebol tiene el orgullo, junto con los hermanos potosinos y los hermanos albureños, de decir que tenemos las plantas de última tecnología a nivel nacional, las más grandes en producción de cemento. ¿Qué es lo que sucedió? Esencialmente, ese año fatídico, esa mala gestión de aquellas autoridades que en su momento trataron de destruir el país, trataron de destruir las inversiones públicas. Se inventaron, mintieron, porque esencialmente eso pasó. Y no es lo que decimos nosotros. Se tiene la documentación, se tienen los argumentos, en Ezebol, en el CDM, en el Ministerio, de una mala gestión. ¿Qué produjo esta mala gestión? La paralización de un proyecto, con un costo de 241 millones de dólares. Un proyecto importante, un proyecto importante para la región, para el rubro, para el sector de la construcción. Una planta de cemento, como ya decía, de última tecnología. Y tenemos la demostración de que es así, porque la planta de Oruro es su gemela, es exactamente igualita y está produciendo. Cemento de alta calidad, los que son constructores ya pueden tener acceso a este cemento, se dan cuenta que es un cemento de mucha resistencia, de alta resistencia. Y lo vendemos a un precio económico, dentro de la visión del gobierno, dentro de la visión del país, dentro de la visión de las autoridades, tanto nacionales como departamentales, entregar un producto de calidad a un precio económico. Y es lo que estamos haciendo. Y Potosí va a participar de esto. Potosí va a entregar también esta misma característica. Producto de alta calidad, de muy alta calidad, por encima del producto del mercado local, a un precio económico. Para aquellas personas que dudan de esto, tenemos el ejemplo de Oruro. En Oruro está funcionando exactamente así. ¿Qué estamos haciendo? El argumento fue que no existía gas. Lo que Bolivia no tenía de eso, para solventar la planta de Potosí. Y decidieron paralizarla. Dijeron que no habían logrado reservas, que el estudio era mentira, que el acercamiento entre Cebol y YPFB, que nosotros llevamos hasta el 2019 era mentira. Y una vez, retomando, recuperando la democracia, en adelante, nos juntamos, el CDM, Cebol y YPFB. Y buscamos, hicimos ingeniería, y otra vez la solución, y la solución estaba ahí. Y la tomamos. Y en coordinación entre las 10 instituciones, hemos firmado, la anterior semana, un convenio. Un convenio, una fase 1, que va a permitir llevar adelante un gasoducto, la construcción de un gasoducto que va a alimentar en su primera fase para la entrega de equipos la planta de cemento. Muchos conocen detalles técnicos de este proyecto, pero lo repasamos un poco. Es un gasoducto, es un ramal.